Capítulo 3. Darwin y la Largua Mutante. Baron Urban se acercó a Darwin, sus gafas carmesí brillando con intensidad. Su voz era grave y llena de misterio mientras decía, Darwin, no estás viendo lo que crees. Esa no es una Largua Mutante. Es una bebé normal. Darwin frunció el ceño, confundido. ¿Cómo podía ser? Había estudiado la genética durante décadas, y su experiencia le decía que aquella criatura no era ordinaria. Pero Baron Urban no era alguien que se equivocara fácilmente. ¿Una bebé normal? Preguntó Darwin, mirando de nuevo al tubo de cristal. La pequeña Candy seguía emitiendo esa suave luz, como si estuviera conectada a algo más allá de su comprensión. Baron Urban asintió solemnemente. Sí, Darwin. Pero no una bebé común y corriente. Hay algo especial en ella. Algo que va más allá de la ciencia que conocemos. Darwin se mordió el labio inferior. ¿Qué secretos ocultaba Candy? ¿Y cómo se relacionaba con el enigmático Baron Urban? Las preguntas se agolpaban en su mente, y la curiosidad ardía en su interior. ¿Por qué la trajiste aquí, entonces? Preguntó Darwin, su voz temblorosa. Baron Urban sonrió, pero su máscara de metal ocultaba sus emociones. Porque, mi querido amigo, ahora ella será mi hija Candy. Será alguien importante la vida, algo mucho más grande. Algo que cambiará el destino de Genética City y, quizás, del mundo entero. Baron Urban sostenía a la pequeña Candy en sus brazos mientras cruzaba el umbral de su casa. La bebé, rubia con pecas en su rostro, de nariz respingada y grandes ojos color verde esmeralda, cabello rizado, parecía estar en perfecta armonía con el mundo mutante que los rodeaba. Baron Urban sostenía la taza de leche caliente con cuidado, el vapor ascendiendo en espirales. Candy estaba en sus brazos, sus ojos verdes fijos en el líquido blanco. La casa parecía más acogedora con la luz lámpara. —¿Quieres escuchar un cuento, pequeña? Susurró Baron Urban. Candy parpadeó como si entendiera cada palabra. Había una vez, en un mundo donde las estrellas eran portales a otros mundos. Baron Urban comenzó a narrar. Habló de dragones que surcaban los cielos, de bosques encantados y de criaturas mágicas. Candy se acerraba a su dedo con fuerza, como si quisiera tocar esos mundos lejanos. Pero entonces, un llanto suave llenó la habitación. Candy había dejado de mirar la leche y ahora buscaba algo más. Baron Urban sonrió y se levantó, llevando a Candy hacia la ventana. Afuera, las estrellas brillaban como diamantes en la negrura del cielo. —¿Ves esas estrellas, pequeña? —murmuró Baron Urban. —Cada una tiene su historia, su secreto. —Y tú, Candy, también eres parte de esa historia. —Cada una y la otra has quitado. —Cada una y la otra has quitado. Gracias por ver el video.